Hola amigos, adivinan dónde estamos. Apuesto que no se imaginaban que de verdad existe un museo de los bocadillos de Beijing. Y también estoy muy segura que tiene que ver con la sorpresa que tú nos tienes hoy, ¿cierto? Primero vamos a ver un video que tiene que ver con el bocadillo que presentamos hoy. A ver si puede adivinar cuál es. Suena como un desafío, así que vamos a verlo atentamente. En China existe una etnia llamada Uyur, la cual tiene sus propios costumbres, tradiciones y bailes. Uno de los elementos característicos de esta etnia es un tipo de bolso llamado Tarno, el cual tiene dos bolsillos a cada extremo. Darlene tiene diferentes y hermosos modelos e imágenes que lo hacen una verdadera obra de arte. ¿Puedes acertar? Mira, la verdad, yo creo que probé, cuando recién llegué a Beijing, hace muchos años atrás, un bocadillo que se llama torta de talien o algo así. ¿Tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy día? ¿Lo vamos a aprender a hacer? Sí, sí, sí. Justamente este bocadillo se llama torta de talien. Ah, perfecto. Vamos a aprenderlo entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No te preocupes. ¿Mewah, yo voy a decirlesles? Yo voy a mostrar un taller. Primero seleccione está aquí, es lo que vamos a hacer. Primero, tenemos losette es porcadillo적으로 termina, dدم adaptation, entonces have ghio, de tro CFIT, del trojético, de p겠죠, de helpe- ekipirante, de halal gel, de falda, de helpe- E o de helpe- y dentro de la holleta de las colesas, el pozo de lis- los ingredientes y hace lo que sucede Y ya está listo. Para preparar esta masa haría falta utilizar agua caliente. Y luego usar el agua caliente. Utilizar masa no multural. Para preparar esta masa haría falta utilizar agua caliente, no agua caliente. ¿Agua caliente? Porque así queda mejor y queda más blanca. Porque va a utilizar masa no multural, blanca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Veos 30 millones de pesos? ¿Qué pasa es lo mejor? El agua caliente. ¿Veos 100ٹ Seul usar la maquilleta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Los ingredientes son bastante ingredientes. Si no encuentro, ¿qué pasa si no encuentro ingredientes? Bueno, les proponemos que puedan venir a China a conseguir estos ingredientes, a probar estos deliciosos bocadillos y a conocer qué mejor excusa, ¿cierto? Para que falca reporrer la carne morida en una misma dirección, ¿qué pasa si no encuentro con la carne morida en una nueva carne morida en una nueva carne morida? El puero es un ingrediente importante para el relleno. Se agrega al último, ¿cierto? Sería mejor picar finamente. La vez que el chandillo estaba equivocada, yo vi tantos ingredientes aquí en la mesa y dije, va a ser muy difícil prepararlo, pero es muy fácil preparar la carne. Solo que ponen los condimentos y listo. No tan difícil como imaginaba. ¡Exacto! ¡Exacto! También se puede parar un poco, en vez de carne de cerdo, puede utilizar carne de res. ¡ Wah altro! ¡Gracias! El puero es tu Más o menos es igual que formar los ravioles, ¿no? Ah, pero los ravioles, pero si que los conozco, yo creo que la gente de las casas le es muy familiar, son muy ricos, son como en estas empanaditas rellenas con carne, me encantan, me gustan mucho. Más o menos es igual que los ravioles, son como en estas empanadas con carne, me gustan mucho. Lo ocurrido en esa época, si se pueden ver personas utilizando esa tela, esa bolsa de tela, esa bolsa de tela generalmente la utilizan los comerciantes pequeños. Vienen dos bolsillos con poca abierta, uno delante del otro tebras, pero en esta parte hay un bolsillo secreto, cuya poca no se ve, para poner dinero. Ay, miren, ¿escucharon? Entonces quizás podríamos ponerlo de moda. Yo me voy a comprar uno para ir por la calle con dos bolsillos aquí y el dinero y mi joya y mi tesoro lo voy a poner en el bolsillo. Parece que en Beijing no se vende ahora. No se vende. Sí, quizás se puede ver en el museo. Ah, bueno, quizás podríamos intentar ponerlo de moda nuevamente, para volver a lo antiguo. Sí, quizás podríamos ponerlo de moda nuevamente. Así que no se vende. Ya no se vende. Si vende de todo el mundo, no se vende. Sí, quizás podríamos ponerlo de moda nuevamente. Si vende de todo el mundo, pues podríamos ponerlo de moda nuevamente. Ahora vamos a ponerlo de moda nuevamente. Bueno, vamos a hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que el sabor se parece más al coche. De apariencia se parece a rojitos de primavera, porque también es largo, ¿no? Claro. Pero con relleno de carne. Y el relleno de rojitos de primavera, su relleno es generalmente de vegetales. De vegetales, vea la diferencia. ¡Suscríbete al canal! La historia de la torta Dallin se remonta a los tiempos del emperador Quan Xi. Una pareja de apellido Yao vendía esta torta en el mercado de Dungan. Este bocadillo se conocía por su forma parecida a la bolsa de Dallin. En Pellin a mucha gente le gusta comer este bocadillo trachinado, tanto jóvenes como ancianos. La torta Dallin por fuera es urgente y torada, y por dentro el relleno es abundante y suave. El acompañamiento ideal para este bocadillo es la salsa de ají y un tazón de sopa de marines. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo de hoy y los invitamos a probar este bocadillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!